Borramos las pruebas más obvias de tu matrimonio con Ana. Si quería que esto me beneficie, no es así. Es que me da una gran impotencia saber que me casé con Ana y que por culpa de una trampa le tenga que hacer daño a la mujer que amo. Bueno, Juan, la verdad es que te entiendo. Por cierto, me encontré con Ana en la jefatura. ¿En la jefatura? Sí. ¿Pero qué hacía ella allí? Bueno, buscando una copia del acte de matrimonio. ¿Pero qué pasó? ¿Se enteró de algo? Tranquilo, no se enteró de nada, no te preocupes. Resulta que yo les dije que se quedara quieta, que yo se la mandaba en otro momento. El problema no es ese. El problema es que tú tienes que decidir cuándo y cómo le vas a decir que esa acta no existe. ¿Para qué pones el arbolito? Ay, Maya, la Navidad es una soberana estupidez. No tiene nada que ver con Dios y sí tiene muchísimo que ver con malgastar el dinero. Definitivamente, Pamela. Tienes que tomarte unas vacaciones y bien largas porque estás amargada. Ana, qué sorpresa. Ay, no, no, no me digas. No me digas a qué viniste. Seguramente a enterarte de los pormenores del chisme. Pamela, por favor. No, la verdad, no es usted quien me preocupa. Lo que pasa es que me enteré que la señora Manuela va a ser la nueva presidenta del bufete y... Y me puse a pensar que eso podía ser malo para Juan. Eso es todo. Bravo, Anita, bravo. Nunca me has decepcionado, ¿sabes? Yo siempre supe que tú eras una mujer astuta e intuitiva y sí, sí, preocúpate. Preocúpate porque esa mujer es de armas tomar, yo la conozco. Pamela, Ana vino aquí a buscar tranquilidad, no a que la mortifiques. Es más, Anita, es más. No me extrañaría para nada que Manuela hiciera alguna movida y envolviera de tal forma a Juan que te dejara guindando a ti y se quedara con la loca de la vida. Pamela, por favor, no la oigas, Anita. ¿Usted cree? No le hagas caso. No le hagas caso a esta loca. Bueno, llegó la Navidad. A lo mejor... Ay, Anita. Ya veremos qué nos trae niños. Bien. Una bonita, ella es Doris. Doris. ¿Usted no es quien cuidaba a Juan Carlitos? ¿Pasó algo? Hola. No, 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 no pasó nada, no pasó nada. Doris es enfermera y yo la contraté para que cuide de ti. ¿Cómo es la cosa? ¿Para que me cuide a mí? ¿De quién? Porque que yo sepa, ella tiene experiencias con locas. Ah, chico, pero si tú creías que yo estaba loca, por lo menos no me hubieras mandado a la misma enfermera que cuidaba a tu ex, por favor. Ana, bonita, bonita. No lo tomes así. Juan, ¿me permite? Ana, yo me quedé sin trabajo. A mí Oriana me votó porque pensó que le quería quitar a Juan Carlitos. Yo no le pedí a Juan que me trajera contigo, sino que él... ¿Y yo quién la llamó? Ay, Doris. Ay, Doris, qué pena. Discúlpame, lo que pasa es que... Es que, bueno, yo pensé que... Ay, bueno, lo que pasa es que cada vez que a mí me huele Oriana me engrincha. Mi vida, mi vida. Doris te va a acompañar mientras estás embarazada y después te va a ayudar con el bebé. Es que yo no tengo ni familia ni... ni ningún lugar a dónde ir. Ni nadie aquí en Escudero. Ay, soy una mujer sola. Ay, Doris. Bueno, bienvenida. Ahora sí tienes a alguien. A nosotros dos. ¿Verdad, mi amor? Bienvenida. Bueno, pues yo vivía en la playa con mi esposo y mis dos hijos. Y lo perdí todo en la tragedia. Ay, de verdad que lo siento mucho, Doris. Y ¿sabes qué? Si quieres no me sigas ayudando a montar el arbolito, que yo entiendo que la Navidad debe ser muy dura para ti. Sí, muy dura. Pero aquí me ves. Uno se acostumbra a vivir con eso. ¿Qué se hace, verdad? Permiso. ¿Sí? ¿Sabes? Es que yo me imagino a mi hijo siendo maltratado y me puedo como morir. Me puedo como morir. ¿Me da una cosa? Por eso tú tienes que hablar con Juan. Tú tienes que hacer que Juan se traiga al niño a esta casa. Que se lo quite a Oriana. Esa mujer está loca. Es un peligro que Juan Carlitos esté a su lado. Ella es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Qué? Tú tienes que hacer algo, Ana. Mi coronel, llegó el momento. Este es un caso de estrés urgencia. Usted me dice si procedemos con lo que hablamos o no procedemos. Lo verde. No sé, Juan, que de todas todas tu matrimonio con Ana no tiene vida. En papel, ¿no? Pero lo que siento es que dentro es la prueba más grande de que me casé con Ana Jesús. Es que siento que la amo. Al mismo tiempo me siento como una basura que lo único que hace es causarle problemas y disgustos a la pobre Ana. Y ahora la mujer que amo está en mi casa, creyendo ser la señora coronel, haciendo un sacrificio por mí. Y resulta que ella y yo no somos nada. La batalla, más no la guerra. Y si tú estás amando a Ana y estás luchando por ese amor, no has perdido nada. Ajá, ajá. Así mismo es, coronel. Mi diosa de Ébano, Onix, mi noche estrellada. Usted sí que habla bello, ¿ah? Aunque Ana te va a asesinar. Cuando se entere de todo esto, te va a matar, ¿claro? Porque si ella se puso como se puso. Cuando se enteró de que estabas casado, imagínate tú, cuando se enteró de que estabas casado por loco con ella, te va a asesinar. Eso, júralo. ¿Qué pasa, mi amiga? ¿Qué pasa? Pues bien. Pero no me van a ganar, ¿no? Me podrán batuquear de un lado a otro, pero no me van a tumbar. Así se habla. ¡Listo! Ahora sí, enchúfalo. ¡Ay, qué bello! ¡Qué lo precioso! Bueno, aunque esa estrellita está como caída, ¿no? Quédate a llorar. Se cayó. Torcidita. ¿Aló? Hola. Barri gorda. Mira, te llamó para contarte que... que tu matrimonio es nulo. No tiene ninguna validez. ¿Tú sabes qué? Ve al registro. Ve al registro y averigua. Oh, chica. Ni acta de matrimonio tienes. Claro, eso significa que... que Juan le pertenece a mí. Que Juan es únicamente mi marido. ¿Qué estás haciendo, Oriana? ¿A quién le estás diciendo todo eso? A la barrigona esa. Para que sepa de una vez que su matrimonio es nulo. Dame ese teléfono. No, nulo, nulo, nulo. ¿Oíste, barrigona? Tu matrimonio es nulo. Nunca estuviste casada con Juan. Nunca. ¿Tú te volviste loca? ¿Qué pasa contigo? Deja en paz a Ana. No la llames más. No la molestes más. ¿Qué vas a hacer? Suelta ese teléfono. Juan, suelta ese teléfono. Juan, esa mujer tiene que saber que tú eres mi marido. Juan, estoy harta de que esa mujer quiera destruir nuestro hogar. Juan, suéltalo. Oriana, tú y yo no tenemos ningún hogar. Yo estoy aquí por Juan Carlitos. Te lo he dicho ya más de mil veces. Y quédate tranquila, ¿sí? La odio. La odio, Juan. No me das cuenta. No solamente te quieres separar de ti, también quieres quitarme el amor de mi hijo.